Eh, Lápiz, ve acá maldito loco, ¿quién es tu papá? Tóxico, así no, dígamelo con cariño Tóxico, que ¿quién es tu papá? Tóxico, otra vez con cariño Tóxico, ve, y si yo soy tu papá, ¿por qué tú estás malcriado? Te guardo otra pela, maldito loco, te siento frío Tóxico, otra vez con cariño Tóxico, otra vez con cariño Tóxico, otra vez con cariño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.